Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión informativa de KeepCoding. Bienvenidos al canal de KeepCoding, yo soy Julieta y los voy a estar acompañando hoy. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. Y ahora tenemos el flamante lanzamiento de nuestro máster en tecnologías exponenciales de la computación. Si quieren informarse de estas y demás opciones de formación de KeepCoding, pueden conocernos en www.keepcoding.io. Hoy vamos a compartir esta sesión informativa del Full Stack Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning Bootcamp en su séptima edición. Y para eso nos acompaña Sandra Navarro, la directora del Bootcamp, Fernando Rodríguez, CEO de KeepCoding y director del Bootcamp Mobile, que nos va a decir unas palabras antes de empezar con el programa en sí, que nos va a contar Sandra. También va a estar Vanessa, de Customer Care, en el chat, para responderles todas sus preguntas. Y David Mayoral, un flamante graduado de Big Data, que nos va a estar contando su experiencia en un ratito después del programa. Así que tenemos una sesión súper completa por delante. Voy a darle de momento el paso a Fernando para que pueda hacernos esta introducción. Y todas las preguntas, simplemente que no se vayan respondiendo por el chat, decirles que vamos a responderlas a todas al final de la charla. Así que nada más y muchas gracias. Le doy el pase a Fernando. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Julieta. Hola a todos. ¿Se ve la presentación, por cierto? No, estamos viendo como fuera tu... Bueno, el logo de KeepCoding está puesto en pantalla. Sí, entonces algo está mal. Un segundo. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. No lo he aceptado, eso sí, pero está ya en la pantalla. Ok. Vale. Pues, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, como ya me presento, Julieta, yo soy cofundador de KeepCoding y soy también el coordinador de Mobile. Lo que yo venía a contaros es relativamente cortos un poco. Explicaros por qué si yo estuviera en la posición de reciclarme profesionalmente en este momento, como lo ha estado en el pasado, hoy tal vez esta sería la opción que elegiría, es decir, Big Data y Machine Learning. Quería explicaros un poco el por qué. Y algunas de las razones que van a aparecer aquí, pues son anteriores al COVID. Pero esto no ha cambiado, más que no ha cambiado la dirección, sino que ha cambiado la velocidad. Y una de las cosas que se repetía muchísimo en Estados Unidos, yo he estado viviendo en el Silicon Valley varios años y he estado en el último viaje que pude hacer, que fue, me parece que en enero, sí, fue en enero de este año, y se oían varias cosas que se repetían muchísimo. Uno de ellos era Go Data Driven, o Go Bus, y el otro era China, 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 por otras partes. No se veía venir lo que vino, pero se veía la competencia tremenda que estaba haciendo China, especialmente en este año, sobre todo en Machine Learning, y se notaba ya cierta preocupación en Estados Unidos. ¿Qué es esto? Go Data Driven, o Go Bus, es decir, o te conviertes en una empresa dictada por datos, es decir, cuyas decisiones, vienen basadas en datos o vete a la quiebra. Eso era cierto en enero, lo sigue siendo cierto ahora, pero, repito, la urgencia y la velocidad es muchísimo mayor. Y no es tanto, ya no es solo para empresas, es también para los individuos. En estos momentos estamos viviendo, empezando a vivir otra crisis más aquí en España. Posiblemente sea bastante peor que la del 2008. Y, en fondo, de cara a si íbamos al país, pues tampoco pasa nada. Es decir, ¿qué pasa? Si se pierden cinco años, pues, a lo mejor los libros de historia del siglo que viene a lo mejor ni lo mencionan. Es decir, lo que para España es un traspiés, para los españoles puede ser catastrófico. Nosotros no nos podemos perder, darnos el lujo de perder X años de nuestra vida laboral. Entonces, tenemos que reciclarnos urgentemente. Hay que salir de aquellos sectores que van a sufrir, incluso ser destruidos en los próximos años y meses, y pasarnos a aquellos que realmente tienen un futuro. Un ejemplo que yo siempre cito es el de Finlandia, que son unos ases para la supervivencia. Esta gente hace, a principios del siglo XX, creo que era, era el país puntero en exportación de telas. Empezó la competencia de otros países y se dieron cuenta que ya no eran capaces de poder competir en ese segmento. ¿Qué hicieron? Sin mover de él, se mudaron y subieron la escala de producción de valor. En vez de vender la tela, empezaron a vender la maquinaria, los telares. También ahí les llegó competencia contra la cual no podían competir con posibilidades de éxito. ¿Cuál fue la reacción? Volver a subir de nuevo en la escala de creación de valor y empezar a exportar software para estos telares, automatización de estos telares. Eso es lo que tienen que hacer los países, lo que tenemos que hacer los individuos también. Tenemos que mudarnos en dirección a una mayor creación de valor. Hay bastantes caminos. En KeepCoding preparamos para algunos de los principales en todos los relacionados con la tecnología. Pero este año parece que es uno de los más seguros. Entonces, ¿por qué? Porque no es algo que esté a salvo de la crisis. que va a sobrevivir en la crisis. Es uno de los pocos segmentos que se llama verfal o de fútbol. Vamos a ver algunos ejemplos. La primera vez que se habló de la importancia de los datos fue este hombre, Jim Berksdale, que fue CEO de Netscape, para los que se acuerdan. Y él, en su momento, en una reunión, dijo esta frase, es decir, necesitamos, refiriéndose a cuál sería el camino que debería seguir Netscape en su negocio en aquel momento. Y él dijo esto, si tenemos datos, miraremos los datos. Si lo único que tenemos son opiniones, vamos a seguir las mías. Veamos un ejemplo que lo era en enero, pero ahora lo es muchísimo más. Es de las pocas empresas cuyo crecimiento la facturación ha crecido de forma horrorosa en estos meses. Ya sabéis perfectamente el porqué, porque sois en parte responsables de ello. El crecimiento de Amazon hasta enero, antes del COVID, también fue enorme y se debe a una razón bastante sencilla. Y es que es la empresa más enfocada a datos que existe. Tienen todos los datos de venta de cualquier cosa. Es decir, al vender de todo, saben perfectamente qué es lo que se vende a qué precio y de ahí el éxito y el crecimiento tremendo de su propia línea Amazon Basics, que nadie le está dando importancia y era una de las cosas que se hablaba muchísimo ahí antes de que esto va a cambiar la economía y vamos a ver el porqué y cómo nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tus productos en Amazon, en el fondo que estás haciendo es hacerle a otra empresa un estudio de mercado gratuito. Si eso resulta ser provechoso, inmediatamente va a entrar Amazon Basics a competir contigo. De hecho, ya hay lo que llaman la liga anti-Amazon son varias empresas que están queriendo llevar a juicio Amazon por estas prácticas. Los que tenemos canes nos acordamos cuando el villano era Microsoft. Sabemos que estas cosas son ya demasiado tarde. Entonces, una cosa que era muy importante antes y que es más importante todavía ahora es ver quién está en vías de extinción. Es decir, qué profesiones están llegando al final de su vida útil y qué productos están llegando al final de su vida útil debido a la automatización. Lo que ha hecho el COVID es acelerar esto normalmente. Pues bien, una de las que están considerados que están en vías de extinción inminente en Estados Unidos y en el resto del mundo va a ser un poco más tarde es, por ejemplo, la profesión de camionero. Tesla, Nikola y otras empresas están sacando ya camiones prácticamente autónomos porque conducir a una autopista es mucho más sencilla dentro de una ciudad y a un precio muy, muy competitivo. Walmart, que es uno de los principales negocios de supermercados de Estados Unidos y el primero en el mundo está llevando toda su producción a todo, digamos, todo el movimiento de sus mercancías a una flota totalmente autónoma y eléctrica, además. Entonces, eso es una cosa que deberías de pensar seriamente en reciclarse. Te estás ahí. También se está hablando mucho de las consecuencias económicas que va a tener la guerra fría o lo que venga con China. Muchas empresas, los gobiernos las están dando dinero para salir de China. Estas empresas occidentales o donde sea, cuando vuelvan aquí no van a traer esos trabajos. Lo que van a traer es automatización. Es decir, no se va a crear ese empleo directo pero se van a crear muchísimos empleos indirectos precisamente en la automatización y ahí es donde entra el Big Data y el Machine Learning y ahí es donde tiene que estar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta que es poco conocido es que hoy por hoy la mayoría de las búsquedas que se hacen en buscadores son por voz. Supera ya el 50%. Si tú no has hecho ninguna no te preocupes es normal. Quien está haciendo eso son nuestros hijos. Y si tú cuando haces una búsqueda en Alexa y dices Alexa dame pilas tú lo que dices es Alexa dame pilas no dame pilas triple A Duracell no sé qué no sé cuántos. Entonces si tú no especificas si tú dices solamente dame pilas ¿qué pilas crees tú? ¿Qué te va a ofrecer Alexa? Oye el 50% y es un porcentaje creciente en Estados Unidos de todas las pilas que se venden son marca Amazon Basics es decir probablemente dentro de unos años nuestros hijos no van a saber quién era el tío este conejito de Duracell porque habrá desaparecido. Entonces estamos viviendo un momento de muchísimo cambio que es lo mejor no solo meterse en un barco sala de vidas sino ser parte de ese cambio es decir ser parte de los que están liderando este cambio y eso sin la menor duda es Big Data y Machine Learning son los obreros de este cambio son los que van a crear este cambio antes de terminar os quería enseñar un vídeo es un accidente de coche pero no es letal no muere nadie ni nada por el estilo esto está grabado en Tesla yo no sé yo no sé si habéis oído un pitido se oye como un ti 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 eso es un aviso que da el Tesla al conductor de que ha detectado una colisión inminente y que está tomando el control del coche y que empieza a frenar yo he mirado este vídeo como 40 veces vamos a verlo otra vez no, vamos a verlo 40 veces tranquilo pero veámoslo una vez más y a ver si sois capaces de detectar qué fue lo que vio el coche yo lo he visto un montón de veces y francamente no tengo ni idea yo sería incapaz de detectar esto es decir yo sería incapaz de ganarle al Tesla a la hora de detectar la colisión por eso yo no compito con él yo no quiero ser conductor me resigno a que me conduzca un coche lo que sí puedes competir con un éxito es con otros humanos para programar ese Tesla es decir no es que vayamos de camino a ¿cómo se llama? a Skynet ni nada por el estilo sí que va a venir la inteligencia artificial y hasta aquí está cambiando nuestra red está cambiando nuestra forma de trabajar está automatizando decisiones que antes eran erróneas o costaba mucho hacerle un ser humano o haciéndolas de forma más rápida como ha sido este caso pero con la misma mano que destruye algunos trabajos va a crear muchísimos más y esa es la cantera donde tenemos que estar entonces yo animo a cualquiera que esté pensando en reciclarse si tienen más o menos interés por matemáticas que es un poco un prerequisito sin la menor duda que evalúe la posibilidad de ir por el camino de Big Data y más sin más no os aburro es el camino que yo seguiría si estuviera en esta situación ahora y os dejo con Sandra Genial Sandra a ver ¿Estás por ahí? ¿Me voy a entrar? Hola Lo único que como estoy todavía en la pantalla de Fernando estaba esperando Ponemos compartir directamente y se va a poner te va a salir un cartel de que no puedo porque está Fernando Ah, ok A ver de tener la comp Ahí está Ahí estamos Vale, a ver comparto y ya estoy con vosotros A ver Compartir Vale Fenomenal Bueno, lo primero buenas tardes buenas noches buenos días Lo bueno del mundo online es que cada uno estamos en un momento y que además como se puede ver grabado al igual que luego todo el bootcamp pues cada uno lo ve en el horario que mejor le viene Vale Yo primero antes de entrar en detalles de temario que yo sé que todo el mundo esperar un segundo voy a presentar pero lo tengo un pequeñito Quiero y al igual que ya me he hecho una pequeña introducción Fernando de todo lo bueno que tenemos en este mundillo que a día de hoy además está muy en auge además el tema del COVID que es tan malo para muchas cosas la verdad es que a los que estamos en este mundo nos ha favorecido especialmente como bien decía al final ahora de repente a todo el mundo le interesa le interesa y tiene prisa por estar en el mundo online y por controlar a toda la gente a todos los clientes a todos los potenciales bueno pues al final hay mucho hay mucho mundo que se sabía que había que recorrer pero parece que ahora de repente corre muchísima más prisa a ver un segundito vale motivación bueno yo lo voy a cambiar un poco porque efectivamente hay muchas motivaciones para entrar en este mundo la principal y yo creo que este porcentaje aunque creo que está bastante actualizado para mí yo creo que está yendo ahora un poco bajo en los últimos tiempos porque el BIDA acaba creciendo anualmente un promedio del 12% en requerimiento de gente pero sí que es verdad que en los últimos meses lo que os comentaba como hay tantísima gente que ahora mismo tanta empresa que tiene esa necesidad yo creo que el crecimiento anual promedio no lo hemos fulminado ya ahora mismo la demanda de perfiles que nos dediquemos a esto está a un nivel vamos no sabría decir el porcentaje pero yo creo que bastante más alto de hecho donde tenemos dos manos estamos empleando unas seis más o menos y seguimos teniendo el problema que antes lo único que ahora fue más acuciado la falta de personal cualificado no hay gente que se dedique a esto cada día hay más ya tenemos cada día más gente que estudia sobre data sobre machine learning sobre inteligencia artificial pero siguen sin ser suficiente ¿vale? seguimos teniendo mucha más demanda de gente que gente disponible y además la otra parte buena para una vez que estás dentro es que la gente que está que ya está preparada casi todo el mundo está en algún sitio y no se mueve porque está muy contento de todo con su sueldo con sus condiciones laborales bueno en general la gente está bastante contenta y la otra motivación que todo cada día gira más en torno al big data ¿no? desde lo más tradicional que es la inteligencia de negocio más a a lo que llevamos haciendo pues quizás los últimos 20 años más o menos bueno yo no yo llevo unos 12 años trabajando pero bueno unos más o menos 20 años o así que lleva toda la parte de inteligencia de negocio ya en la maquinaria desde esa parte que es muy necesaria porque es la es la base sobre la que gira todo a todo lo que es nuevo que va apareciendo después ¿no? la inteligencia artificial toda la parte de traducción de documentos para todo lo que es juzgados bibliotecas bueno para todo eso que al final tenemos un montón de documentos en papel todavía aunque parezca increíble y hay que conseguir no solo digitalizarlos sino que el contenido esté disponible de una manera que nos resulte fácil de acceder a ella toda la parte de reconocimiento ya no solo facial yo puse reconocimiento facial pero vamos todo tipo de reconocimiento a día de hoy estamos haciendo cosas increíbles desde desde intentar bueno intentar no desde predecir más o menos o simplemente viendo un montón de imágenes saber si por ejemplo un determinado elemento está defectuoso y hay que repararlo sin necesidad de que vaya una persona allí a verlo toda la parte de al final de cuando tú vas viendo moverse a la gente saber si miran si no miran que hacen hay mucho en el tema de reconocimiento y lo que os digo ya no es solo facial ya a día de hoy reconocemos todo lo que todo lo que todo lo que esté fotografiado o en vídeo intentamos reconocerlo intentar sacar un patrón de mejora sin lo que os digo sin al final sin que haya haga falta una persona por detrás que tenga que ir revisar y además lo estamos haciendo ya a unos niveles que la verdad es que son bastante fiables la parte de coches autónomos que a todo el mundo le da tanto miedo se está mejorando mucho y de hecho donde hace años hablábamos de que eso era que era prácticamente un coche que se estrella allí contra sí lo han dejado solo pero se ha estrellado y tal a día de hoy ya todo eso está muy mejorado y cada vez hay más coches autónomos aunque bueno todavía digamos que hay un poco de conflicto ético de cuánto de bueno o de malo puede llegar a ser dejar un coche que decida por ti dicen siempre lo de si un coche tiene que chocar contra una persona mayor o contra un niño tú como persona te irías contra la persona mayor y el coche se iría contra el niño porque la probabilidad de supervivencia tuya es mayor ahí hay un poco de conflicto ético pero bueno al final se va trabajando que es mejor que es peor con eso por ejemplo van haciendo mejoras de bueno pero habrá que ver los dos lados ¿no? cuál es la colisión cuál es la manera en la que los dos tanto el que va en el coche como el que está fuera sobreviven bueno pues hay cosillas así y por ejemplo los asistentes personales que como comentaba Fernando Alexa a día de hoy ya forman parte de nuestro día a día ¿no? quien no está acostumbrado a hablar con alguno de ellos en algún momento ya habrá gente que no pero vamos yo creo que ya la gran mayoría quien más quien menos hace sus pinitos hablando con ellos aunque a veces no nos entienden todavía del todo bien pero también se está mejorando bastante vale entonces un poco con esa motivación de qué es lo o sea qué tiene de bueno meterse en este mundo habláis con quien habláis de hecho de los que estamos en este mundillo yo creo que todo el mundo dirá lo mismo hay mucho trabajo es muy interesante porque al final sí que es verdad que hacemos muchas tareas que ya son muy conocidas pero una vez hechas pasamos a hacer innovaciones con lo cual al final siempre estamos aprendiendo cosas nuevas es un mundo que para el que le guste estar en continuo reciclarse continuamente la verdad que es muy interesante entonces ¿qué es lo que intentamos con el Bootcamp? primero obviamente abrir la puerta del Big Data a nuevos profesionales pero no cualquier tipo de profesional hay un montón de programas por ahí que tú puedes aprender Big Data Machine Learning no es un secreto hay un montón de programas pero sí que es verdad que aquí lo que buscamos son profesionales 10 ¿vale? ¿qué es un profesional 10? al final es digamos que no sé cuántos cuántos cursos habéis hecho yo ya la gente que me conoce sabe que yo soy adicta casi a hacer hacer cursos y hay muchos cursos en los que tú cuando acabas dices vale yo he aprendido he aprendido esto pero yo no sé ni siquiera abrir un ordenador y empezar a trabajar con ello ¿no? entonces luchamos un poco contra eso que tú cuando salgas de aquí o de hecho según vas avanzando a lo largo del Bootcamp cuando salgas seas capaz de ponerte a trabajar con ello obviamente no vas a trabajar igual que una persona que tenga 10 años de experiencia ¿vale? pero sí que no vas a sentirte torpe ¿vale? pues simplemente tú vas a llegar y vas a decir ah que tengo que trabajar con esto fenomenal yo abro mi ordenador me enciendo enciendo este entorno en el que tengo que trabajar y empiezo piqui 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 y y voy trabajando y con el paso del tiempo obviamente adquirirás experiencia pero al menos no partes de un de un punto cero ¿vale? hay muchos lo que decía hay muchos programas que al final son demasiado teóricos ¿vale? y nos llevamos justo todo lo contrario muy práctico para que cuando uno acabe sea capaz de de ponerse a trabajar eso un poco más lento que si tuviese más experiencia pero que no se sienta que no tenga miedo a empezar a hacer cosillas ¿vale? de hecho la prueba es hay un montón de gente que cuando acaba es ahí vamos a ser perfectamente viable para trabajar en cualquier empresa de hecho yo diría que todos los que acaban bien son perfectamente capaces y vamos eso es al final un profesional ¿vale? una persona que es capaz de ponerse a trabajar sin que te pueden ayudar pero si no tienes ayuda tú eres capaz también de con la base que tienes de ser capaz de ir y buscar más allá y aparte que con la con la innovación que hay continua tampoco nunca somos conocedores de todo o sea yo hice algo y mañana si no sigo si no sigo reciclándome me he quedado obsoleta y que conseguimos al final con gente que cuando sale es capaz de trabajar tener un mejor puesto de trabajo ¿vale? normalmente tú podrías decir no cuando salga de aquí voy a acabar siendo un junior en una empresa ¿no? bueno yo diré que aquí hay gente no vas a acabar seguramente como senior también depende mucho de tu experiencia anterior pero sí que cuando salgas seguramente no seas un junior como un recién salido de una carrera ¿vale? serás un junior como con un par de años de experiencia ¿vale? que es lo bueno o sea es tan su programa tan sumamente formativo y tan sumamente exigente para uno mismo que cuando sales estás más que preparado para poder trabajar vale bueno que ya alguna me voy haciendo yo para mí misma ¿qué diferencias tiene nuestro programa o cuáles veo yo que pueden ser quizás las más interesantes? la calidad ¿vale? sobre todo la calidad del programa es un programa muy muy completo abarcamos todo el espectro o la mayor parte del espectro que hay dentro del mundo Big Data Machine Learning Inteligencia Artificial para ello contamos con los mejores profesores ¿vale? son gente que se dedica al 100% en su día a día a trabajar con esto no es gente que lo conozca a nivel teórico es gente que trabaja todos los días con ello la parte buena que también nos cuenta la ley de la calle ¿no? o sea esto se estudia esto es bueno pero realmente en una empresa de banca usarías esto o en una empresa de telecomunicaciones usarías esto o otro ¿vale? o sea nos ayudan a ver la vida o sea a ver el trabajo con los ojos de alguien que ya trabaja en ello que eso es súper importante obviamente es un programa no superficial para el que haya echado yo un ojo tenemos un programa que son bastantes horas ¿vale? no pensamos que un programa de 100 horas nos aporte nada ¿vale? si nos puede aportar unas pinceladas sobre de qué va esto pero no nos va a ayudar a realmente ser capaces de hacer cosas y como lo que nos interesa es salir sabiendo hacer un montón de cosas pues no buscamos un programa de 100 horas sobre el tema de las clases son clases online al final son clases en directo son clases con el profesor en el que tú puedes interrumpirlo en cualquier momento de hecho de esa interacción es un poco como si estuviésemos sentados en una clase ¿no? en un aula la parte otra de las cosas buenas que tienen este tipo de clases que todos curramos en clase ¿vale? o sea no no tienes un profesor dándote la charla durante un montón de horas sino que mientras el profesor está haciendo cosas tú las estás haciendo con él ¿vale? con lo cual esas horas en las que tú estás en clase son horas en las que tú realmente estás ya trabajando con ello ¿vale? esas son horas de práctica que tú te estás llevando para ti lo cual creemos que es bastante bastante bueno y que además funciona muy bien pero claro tú dices ya y si yo no puedo asistir a clase ¿qué pasa? no ocurre nada o sea las clases se quedan grabadas vosotros las podéis ver en cualquier momento de hecho aunque vayáis a clase si algo nos ha quedado claro lo podéis volver a ver cien mil veces si hace falta y de hecho podéis hacer cien mil preguntas fuera de clase al profesor ¿vale? no tienes al profesor solamente durante cuatro horas en clase o durante las horas que estés al final tú tienes al profesor disponible para contestarte durante todo el bootcamp con lo cual digamos que aunque tú no puedas asistir a una clase no pierdes ese contacto con el profesor ¿vale? hay muchas maneras de contactar con él de que él nos responde y de que él nos ayuda ¿vale? y otra cosa que es súper súper importante o por lo menos también parece de las más importantes tenemos un temario vivo ¿vale? no tenemos un temario o sea digamos que tenemos un temario ¿vale? en el que se ven determinados aspectos y además se ven determinadas tecnologías pero si por lo que sea detectamos que hay una tecnología o algo nuevo que se está usando mucho que funciona muy bien y que es interesante que lo conozcáis se incluye ¿vale? sobre la marcha eso se incluye para que estéis lo más actualizados posibles a día del bootcamp ¿vale? por lo que decía esto va cambiando mucho entonces si tuviésemos un temario de hace tres años estaría obsoleto ¿vale? habría cosas nuevas que funcionan súper bien que no las estaríamos viendo entonces lo que se va haciendo es todo lo que se considera importante hasta de hecho hasta el mismo día antes de las clases o incluso en medio de un módulo podría pasar ¿vale? si de repente un profesor ve algo que es súper interesante os lo va a contar ¿vale? aunque no estuviese en principio en el temario ¿vale? yo creo que eso es muy enriquecedor para vosotros vale entonces dicho esto ya voy a en qué se va a basar nuestro programa súper importante esto yo creo que es quizás la frase que mejor nos define ¿no? que es que sin datos solo somos otra persona con una opinión contra esto seguimos luchando ¿vale? hay mucha gente que piensa que su opinión su experiencia es una verdad universal y no tiene por qué serlo ¿vale? o sea ya demostramos muchas veces que oye que sí su intuición les ha servido muy bien pero que con los datos somos capaces de sacar mejores decisiones ¿vale? entonces bueno pues digamos que este tema lo tenemos un poco tatuado con nosotros entonces para los que estéis mirando todo este tipo de cosas así como un poco de dosis de vida real cuando tú empiezas a mirar empiezas a ver un montón de palabras de Big Data no sé no tengo ni para joder idea de qué estudiar ¿no? Big Data Analytics Inteligencia Artificial Machine Learning te hablan de que si que si que si que si Spark que si te hablan de un montón de palabras que dices jolines sí vale todo eso bien pero ¿y yo qué es lo que tengo que estudiar realmente? entonces digamos que tenemos un montón de confusión cuando nos queremos meter en esto y no tenemos ni no y no venimos de estar en este mundillo entonces claro te dices bueno venga voy a cogerme y voy a intentar cuadrarlo entonces uno se da por ejemplo a a este landscape que es de de Mactar que a mí me gusta mucho que cada año saca uno entonces tú empiezas a ver todas esas tecnologías aquí se las tienen un poco agrupadas pero pues os digo que lo recomiendo que lo veáis cómo ha ido evolucionando con el tiempo cada vez hay más tecnologías más historietas que mirar y uno no sabe realmente qué estudiar pues dices vale empiezo por la primera y acabo por la última para cuando quieres llegar a la última hay otras 100.000 nuevas y de aquí hay 10.000 que ya no valen con lo cual realmente es una tontería entre comillas centrarse en estudiar cada una de estas tecnologías ¿vale? es mejor irse a un nivel mucho más para decirlo así mucho más bajo un nivel que está por debajo de toda esta capa en la que aprendemos a ser todoterreno entonces me va a dar igual las tecnologías que me den porque con un par de días de saber cómo justo cómo funciona esa tecnología me va a valer ¿vale? no voy a necesitar estudiarme todo 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 una nueva entonces bueno pues al final ¿qué pretendemos conseguir? pues que esto que parece un mundo que es un desastre ir subiendo poquito a poco hasta llegar a la meta ¿vale? o sea intentamos que ir subiendo un poco gradualmente en nuestro conocimiento hasta llegar a ser a llegar a nuestra meta en la que oye pues hemos conseguido aprender a manejarnos en este mundo que lo que os decía es muy complicado sobre todo porque no en principio estudiar una tecnología no es recomendable es mejor estudiar cómo funciona y a partir de ahí que me den la tecnología que quieran entonces ¿vale? ¿cómo lo planteamos? bueno pues para que os hagáis una idea intentamos hacer un poco de historia ¿vale? siguiendo lo que es el ciclo de vida del dato ¿no? al final lo que nos movemos es con los datos ya sean en imágenes ya sean envases de datos vengan como vengan son datos entonces los datos al final hay que tener un sitio donde guardarlos hay que procesar esos datos luego hay que ser capaz de visualizarlos y hay que ser capaz también de digamos de exprimirlos para sacar todo todo el potencial analítico que podamos encontrar por detrás ¿vale? es un poco lo que se llama el ciclo de vida del dato en el que con todo eso somos capaces al final en la empresa normalmente de dar unos resultados que lo que van a provocar es que se tomen las decisiones estratégicas de la empresa ¿vale? entonces aquí ya vamos con temario ¿qué vamos a ver? lo que os decía siguiendo un poco eso de oye yo voy a ver desde que cojo los datos donde estén me los traigo a un sitio que sea mío los proceso y trabajo con ellos para enseñarlos o para hacer analítica pues vamos a ir viendo un montón de vamos a ir pasando por un montón de módulos ¿vale? vamos a empezar con un primer bloque que es de gestión del dato vamos a hablar un poco de todo este mundo en el que nos movemos porque como es muy complicado sí que es verdad que hace falta ponerse un poco en circunstancia en situación de decir vale tengo esto tengo esto cuando me hablen de esto se están refiriendo a esta parte cuando me hablen de esto me están hablando de esta otra parte ¿vale? me tengo que ser capaz de ubicar súper importante porque genera bastantes problemas si no lo entendemos bien toda la parte de data management para temas de gestión de los datos ¿vale? para dentro de las empresas para poder interaccionar entre departamentos y que no nos fastidien por todos los sitios pues es muy importante el tema de protección de datos trabajamos con datos pero a la vez sabemos que a día de hoy la protección de datos protege al usuario con lo cual hay que tener cuidado de que podemos usar y que no para no meternos en un lío y la parte de data warehouse que al final es la parte de las bases de datos de inteligencia de negocio más tradicionales que tenemos pero que como es y sigue siendo y seguirá siendo seguramente durante mucho tiempo la base de los sistemas de las empresas hay que conocerlo y hay que saber trabajar ¿vale? esto como primer bloquecillo como una introducción grande en la que oye ya hablamos de lo que sería el business intelligence para que lo conozca más tradicional pasamos ya a la parte de big data aquí vamos a hablar de la parte de arquitectura de donde oye donde voy a guardar todos mis donde voy a guardar todos los datos que me tengo que traer para trabajar con ellos y la parte del procesamiento de esos datos ¿vale? para ello trabajaremos con Hadoop y con Spark ¿vale? y lo que sí que esto es muy habitual para nosotros aprovechamos que porque por ejemplo Spark se podría estudiar con Scala con Java o con Python lo estudiamos con Scala para que aprendáis Scala ¿vale? Scala es un lenguaje un poco peculiar entonces nos viene bien aprender Scala para pues así conocemos un lenguaje de los tres o cuatro importantes que necesitamos conocer bueno pues aquí tres o cuatro alguno más pero bueno de los más importantes Scala lo aprendemos aquí ¿vale? lo que os decía podríamos hacerlo con Python pero Python por ejemplo que lo vamos a usar muchas más veces a lo largo del bootcamp pues bueno pues aquí aprovechamos para ya que justo además Scala es el lenguaje nativo de Spark pues nos viene Kenny Pintado luego nos pasaremos ya a la parte de visualización ¿no? trabajaremos con Tableau y con D3 ¿vale? podríamos decir que Tableau es a día de hoy uno de los más extendidos pero D3 está ganando muchos adeptos ¿vale? lo típico de los mapitas está así lo gráfico súper chulo es así en mapas y demás pues eso nos lo da por ejemplo D3 ¿vale? entonces bueno como son dos maneras de visualización distintas Tableau y D3 después claro queremos llegar a la parte de de analítica ¿no? queremos llegar a toda esa parte chula ¿no? de vamos a hacer análisis de 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 todos mis datos pero para eso sí que es verdad que hace falta que ya comentaba Fernando antes hace falta una base matemática anterior ¿vale? entonces para ello lo que más se necesita es estadística y álgebra bueno álgebra cálculo y geometría para estudiar esto ¿vale? vamos a emplear dos lenguajes por un lado emplearemos para estadística emplearemos R y para álgebra cálculo y geometría emplearemos Python ¿vale? aprendemos por un lado o aprendemos o recordamos según el nivel de cada uno lo que necesitamos saber de estas ramas y a la vez vamos en el caso de estadística pues aprenderemos R y en el caso de álgebra estaremos trabajando con Python y ya llegaremos a la parte de analítica que esto ya es como la la bomba porque vamos tenemos por un lado data mining que se estudia con R tenemos machine learning que lo estudiaremos con Python deep learning ¿vale? con TensorFlow y con Keras luego tenemos search y NLP para que trabajaremos con Gensink con Spacey bueno también con Python como veis Python está en muchos sitios son como las cuatro ramas analíticas más gordas que tenemos a día de hoy pero claro llegados a este punto y aquí otra de las cosas que hace diferencial este bootcamp tenemos un módulo muy especial que es el de despliegue de algoritmos ¿qué significa esto? en estos módulos cogeremos los datos aplicaremos algoritmos intentaremos predecir tendencias intentar tomar ver qué es lo que va a ocurrir ¿no? a lo largo del tiempo pero luego dices vale pero ¿y ahora eso yo qué hago con ello? normalmente lo tendremos en un notebook diremos ¿y ahora qué hacemos con ello? bueno pues tenemos que ser capaces de desplegarlo en algún sitio para que se pueda usar ¿vale? pues de ahí viene la asignatura el módulo de despliegue de algoritmos ¿vale? donde veremos toda esa parte en la que oye pues vamos a ver cómo desplegar todo eso que hemos aprendido en algún sitio para que sea accesible para todo el mundo ¿vale? creo que es algo que es súper interesante y que es bastante diferencial y bueno luego tendremos un montón de masterclases tenemos masterclases de docker de emprendimiento de pitch para temas de al final es un tema de para mejorar nuestras skills ya no solo que aprendamos un montón de analítica un montón de arquitecturas un montón de partes técnicas de data ¿no? al final también es un poco aprender la parte de gestión aprender la parte de cómo tenemos que hablar con los usuarios bueno pues para eso tenemos un montón de masterclass luego algunas más divertidas como la de chatbot para montar un chatbot la verdad que al final es para ir mejorando nuestras propias skills ¿vale? y por último un proyecto un proyecto que es un proyecto real ¿vale? en el que cogeréis y al final os juntaréis y a y todo eso que pensáis que que habéis aprendido poco y demás que suele ser lo que suele ser habitual cuando llegas aquí dices ay Dios mío yo no sé bueno pues cuando llegáis aquí os lleváis un baño de realidad de todo lo que habéis aprendido pues si os capaces de hacer unos proyectos buenísimos la verdad que y no es porque sean de porque sea gente de Woodcam os lo digo de verdad los ha visto gente gente de fuera ¿vale? gente que viene a verlos luego a los eventos de de closing que tenemos al final y nos suelen dar la enhorabuena por los fantásticos proyectos que se suelen hacer ¿vale? proyectos realmente buenos algunos que de verdad son para que empresas los compren o para que se sigan desarrollando y que en un futuro próximo sean una cosa que tenga muchísimo valor en el en el mercado ¿qué ocurre si para mí todo esto es nuevo? ¿vale? yo aquí subiendo un montón de cosas habrá quien está diciendo ay Dios mío Python R Scala ay me estáis matando ¿y ahora yo qué hago? ¿a mí me tengo que poner a estudiar todo eso antes de llegar al buscar? no tranquis ¿vale? tranquilos no hace falta digamos que está bien si lo sabes ¿vale? de eso que te ahorras pero no es necesario ¿vale? no es necesario ¿por qué? porque otra de las cosas diferenciales es que aparte del bootcamp tenemos un pre-bootcamp ¿vale? en el que todos esos conocimientos esenciales que deberíais de tener ¿vale? y que por lo o sea que hay gente que lo tiene y gente que no para el que no los tiene hay cursos especiales para que aprendáis lo necesario para entrar para entrar en el bootcamp sin ningún problema ¿vale? además de hecho hay como rutas para que oye aunque tú estás empezando y empieces un poco justito al al bootcamp para que te dé tiempo oye si tú en esto no sabes nada te recomendamos que te veas que hagas este curso ¿vale? son cursos que son muy buenos y que os dan una base lo suficientemente buena para que seáis capaces cuando acabáis el módulo sería igual que el que ya lo sabía de toda su vida ¿vale? me parece que es algo especial y creo que con eso ya os he dicho todo así que no os entretengo yo tampoco más ya yo os quería contar un poquito el tema y que vieses un poquito pues todo lo bueno que tenemos que la verdad que está hecho con mucho yo creo con mucha experiencia de muchas personas y con mucha opinión crítica con lo cual la verdad que a día de hoy yo creo que es un programa que merece la pena valorar y la gente que lo hace yo creo que en general acaba muy contenta así que yo ya os dejo aquí así que gracias bueno genial muchas gracias ahora vamos a ir con David David ¿estás por ahí? ¿me escuchás? hola ¿qué tal? hola David bueno vamos a hacerlo de sencillo también para que no sea tan pesado para todos les cuento David es ex alumno del bootcamp de la edición ¿me recordás? la 5 así que reciente porque la 6 está en curso y esta es la 7 así que recién recién graduado nos va a contar un poco de su experiencia como alumno de Keep Coding para que también está abierto a que le haga preguntas cualquier persona que esté ahí conectada y quiera saber la experiencia de algún alumno y quiera preguntarle a David bienvenido bueno contanos David ¿cómo te fue en Keep Coding? bien pues mira yo llevaba tiempo pensando hacer un reciclaje profesional vamos y empecé a estudiar matemáticas y bueno avancé unos años y tal pero muy despacio no trabajando estudiando en la universidad va muy despacio entonces vi un programa y este programa comparé varios y al final elegí este y bueno la verdad es que estoy contento ha sido una preparación ha sido bastante duro la verdad por compaginar trabajo familia y muchas horas programando pues y de clases es bastante durillo pero merece la pena yo la verdad es que me siento bastante o sea no tenía ni idea al empezar de todo esto encima me apunté tarde y no pude hacer el preboot ganatiempo lo he ido haciendo a matacaballo un poco y me ha faltado eso entonces a lo mejor he ido un poquito más pillado pero vamos que requiere esfuerzo pero que no es una cosa insalvable teniendo una buena base matemática y algo de programación ¿vos de dónde venías como para saber tu nivel a la hora de empezar? estoy trabajo en la ingeniería hago trazado de carreteras y bueno hacemos algo de programación pero no tienen eso es enfocado a resolver problemas concretos de ingeniería no se parecen nada a lo que hemos visto y ahora dentro de todo lo que aprendiste hay alguna parte que te interese más desarrollarte alguna de las machine learning la parte que ha comentado Sandra de analítica empezamos a estudiar a partir de estadística algebra data mining todo eso me encanta cualquier parte de esas la parte primera también me gusta mucho pero vamos me atrae más y creo que es necesario me gustaría tocar todos los campos un poco mi o sea lo que quiero hacer ahora es cambiar de profesión y empezar a trabajar en esto tengo que rebajar un poco el nivel profesional porque llevo muchos años aprendiendo lo que hago y ahora empiezo un poco no de cero pero tengo que bajarme pero estoy ilusionado la verdad es que al final hemos hecho un proyecto bastante chulo no pensé que vamos a aprender lo que hemos aprendido bueno me gustaría hacer un par de preguntas primero ¿tú qué recomendarías a alguien que se está planteando empezar este book? ¿hay algo que a ti te gustaría haber sabido de antemano? pues incido en el pre-bookcamp vamos es que con la base que llevas el pre-bookcamp las clases que hay ahí son muy buenas vamos y te dan una base extraordinaria yo lo que haría es apuntarme yo me perdí la anterior edición porque por circunstancias personales no pude y me apunté esta tarde porque me enteré tarde y ya no pude hacerlo pero vamos si te apuntas con tiempo lo haces lo haces bien te ahorra mucha mucha pérdida de tiempo en chorradas de código por la hora de hacer ejercicios y prácticas yo iba a decir lo mismo es muy importante cuando vienes con una base baja de programación o las matemáticas ya no te acuerdas y eso vienes de un área muy distinta es hacer lo que llaman la pre-matrícula lo antes posible para poder tener acceso al pre-book es decir tú cuando te matriculas lo primero que se va a hacer se te va a hacer una entrevista con tu coach personal que va a buscar lagunas y te va a dar un plan de trabajo entonces es muy muy importante empezar eso lo antes posible sobre todo si vienes de áreas muy distintas que ocurren bastante en este bootcamp y otra cosa que quería ver si nos podrías contar cuál fue tu proyecto final hicimos un análisis de vamos de lenguaje recogemos noticias con la teoría que lo que esperas es el proyecto si continuamos recogemos noticias de los periódicos de todos los países en principio teníamos tres idiomas inglés español y francés hacíamos un resumen que todavía no lo tenemos sacado entonces en vez del resumen de los titulares lo cruzábamos con con twitter y de los twitter que comentaban esos titulares hacíamos análisis de sentimiento análisis de sentimiento y todo eso sacábamos gráficas de de dónde se opina de una cosa la verdad es que y todo eso montado en la nube y que se hacía automáticamente todos los días a una hora se descargan las noticias y se activa todo el programa perfecto muy interesante y este tipo de herramientas es de tremenda utilidad para un montón de de negocios para reorientar marketing campañas políticas se está hablando ahora muy interesante tenéis pensado seguir trabajando en él me dio la impresión por algo sí de hecho mañana tenemos una reunión lo que pasa es que bueno hemos acabado hace poco y y la verdad yo creo que esto nos comió bastante y teníamos cosas todos por ahí pendientes y ya nos estabilizamos y seguimos la idea es seguir sí estupendo pues me alegro mucho mucha suerte gracias bueno genial no sé si alguien quiere hacerle una pregunta a David específicamente que quizás tenga un perfil similar y quiera preguntarle o Sandra si quieres hacer alguna pregunta a David que te parezca que amerite hola a ver que vuelvo es que me cuesta volver que no yo simplemente voy a aprovechar porque sí que es verdad que el proyecto que hicieron a mí me fascinó de hecho cuando lo cuando lo presentaron me pareció me pareció que era una pasada y él creo que ha sido demasiado modesto David porque creo que porque da la sensación como que no como que no estaba acabado realmente habéis hecho un proyecto impresionante otra cosa es que con lo que habéis hecho ahora tenéis un montón de posibilidades para ampliarlo a lo que queráis pero pero el proyecto es una pasada no es que la idea era más ambiciosa y requiere mucho tiempo el análisis de sentimiento claro hacer todo el estudio ese requería una base de datos enorme que no tenemos que la vamos acumulando pero bueno la idea está ahí y sí la verdad es que salió bastante chulo yo sé espero no claro tú quedas peor yo o sea queda peor que me digándonos mi proyecto la bomba pero sí que es verdad que hicisteis un proyecto que de hecho por parte de todos los profesores fue un chapó o sea fue un ole ole proyectazo que han hecho que sí que puedes ampliar todo lo que quieras y toda la vida y mañana saldrán cosas nuevas y podríais hacer mil cosas más pero habéis hecho un proyecto que además yo creo que sobre todo ya ni siquiera es por el proyecto es por todo lo que cuando sales no sé que a lo mejor es yo creo la parte que luego más dudas da cuando tú empiezas el proyecto dices a mí las hacen las que siempre es no tengo ni idea no sé por dónde empezarlo ay Dios mío esto es un infierno y cuando acabas o sea la sensación que se a mí la sensación por lo menos lo que me da la sensación que me transmitís es que es o sea que he dicho hostia pues sí que he aprendido un montón de cosas sí la verdad es que sí que también al principio pensábamos que iba a ser individual el proyecto y luego se hizo grupal que yo creo que es un avance ¿no? porque nos aportamos ideas todos nos distribuimos el trabajo y pues hacer con mejores cosas genial una cosa que yo creo que vale la pena destacar aquí yo creo que es muy ilustrativo para quien está pensando empezar una formación de este tipo es ver estos proyectos y de hecho en el canal de YouTube está la presentación de ediciones anteriores que podéis ver qué es lo que han hecho alumnos de ediciones anteriores y qué es lo que vais a poder hacer vosotros yo creo que eso vale más que cualquier descripción que podamos dar aquí hay una pregunta que yo creo que es muy interesante pregunta Alejandro buenas tardes quería consultar cómo ven la inserción laboral para personas que nos queremos reciclar que por ahí ya tenemos unos años de experiencia en otros sectores una cosa que bueno veo que Vanessa está contestando pero creo que es interesante destacar aquí que al contrario por ejemplo el bookend que dirijo yo que es desarrollo mobile ese digamos que te convierte en un sustantivo tú pasas a ser desarrollador mobile punto pelota más o menos independiente de tu experiencia anterior este es distinto este como que lo que hace es añadirte un adjetivo te añade un súper tú eres especialista en la industria del procesamiento del café por ejemplo te hace un súper cafetero es decir tú puedes aprovechar tu conocimiento anterior y a lo mejor seguir trabajando en el mismo sector pero como decía en un segmento de generación de valor mucho mayor es decir tú vas a ser muchísimo más útil puedes aprovechar mucho tu tu experiencia anterior yo no sé si Sandra o David que opináis al respecto bueno yo ahora mismo no puedo aportar mucho estoy mirando ofertas y la verdad estoy aplicando bastantes hay muchas y si es cierto que algunas requieren más experiencia otras menos vamos a ver y en mi trabajo aplicarlo pues bueno mis jefes ya me han dicho que ya hablaremos habría posibilidades a lo mejor se hacen modelizaciones de bueno yo les voy a leer otras preguntas que quedaron un poquito atrás en el chat que esta me parece bastante interesante dice ¿cuánto tiempo más durará este auge del Big Data? ¿para cuánto tiempo más habrá solicitudes de profesionales para este rubro? quizás bueno Sandra que está súper en el sector yo pienso que está recién empezando todo así que tirará para mucho tiempo pero bueno pues yo te digo siempre dicen que vamos cinco años por detrás de Estados Unidos ¿vale? se supone que Estados Unidos va como o sea lo que nosotros hacemos es lo que Estados Unidos hacía hace cinco años pues Estados Unidos todavía está empezando como bien dices ¿vale? o sea todavía tienen muchísimo por hacer con lo cual a nosotros pues mira lo mismo que Estados Unidos más cinco años hasta que lleguemos a su nivel otra pregunta que es justamente ligada con esto que estás mencionando Estados Unidos dice al terminar el bootcamp este bootcamp ¿tengo un certificado que es válido para trabajar en cualquier lado del mundo? sí a ver yo creo que las condiciones para trabajar en cualquier lado del mundo están más ligadas a los idiomas que a las capacidades del bootcamp te va a preparar para trabajar en big data en donde vos quieras de ahí si hablas japonés y podés trabajar en Japón ya es otra cosa ¿no? yo pienso sabiendo si a eso le añades inglés en cualquier parte del mundo ok perfecto y una cosa que ha dicho Sandra que es interesante que aquí vamos 10 años detrás de Estados Unidos ¿qué es lo que están diciendo Estados Unidos en concreto de Silicon Valley? que van 10 años detrás de China lo que China está invirtiendo en Machine Learning es al menos un orden de magnitud más que Estados Unidos y ya no lo comparemos con Europa es decir el recorrido que tiene esto es muy muy caro long tail ¿no? Cristian Castro mira con nombre de cantante hola ¿qué plataforma utilizamos para hacer las clases? estamos usando de momento Zoom nosotros vamos actualizándolas cada tanto dependiendo las necesidades que vamos creando igual todas las clases se graban y se suben a nuestra plataforma las pueden ver cuando ustedes quieran cuando tengan tiempo y bueno tratando siempre de seguir más o menos con la presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos ¿algo más que añadir? yo creo que no hay otra pregunta de cuando empieza el preboot el preboot es a demanda es decir son clases y módulos que están grabados empieza en el momento en el que te matriculas veo que ha contestado Vanessa y quería insistir que especialmente en este bootcamp es particularmente importante no tanto que los prerequisitos para él sean mucho más altos que de otros sino es más por un poco por el perfil de los alumnos que en muchos casos vienen de áreas muy distintas y no necesariamente con mucha experiencia previa de programación es particularmente importante Fernando importante que aunque el preboot no es grabado los autores de los cursos se les puede preguntar no es un curso que tú ves y te apañes tú como puedas sino que si tienes dudas puedes acudir al autor del curso para que te ayude efectivamente aunque digamos que en la parte del bootcamp tú estás más de la mano de tu coach que te va a estar siguiendo y te va a marcar la pauta de lo que tienes que ir haciendo y te va a ir siguiendo tu rendimiento para asegurarse que cuando arranca el maratón estás en condiciones de competir genial a ver era bueno lo de los proyectos ejemplos de trabajos prácticos y tal lo idealmente a ver lo único que podemos compartir son los trabajos finales que como enlace ya en el chat hay una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube que les recomiendo hay muchas formaciones subidas ahí muchos webinars y también está esta lista de reproducción de todos los trabajos finales de nuestros alumnos de todos los bootcamps pueden buscarlos de Big Data y verlos aunque no entiendan nada como puse por ahí ahora pero bueno está bueno ver al nivel que pueden llegar que es bueno lo que están haciendo los trabajos finales como el de David por ejemplo otra persona pregunta ¿cuánto está previsto que empiece el bootcamp? el próximo empieza en noviembre o sea estamos a un mes así que estamos en el momento ideal para apuntarse chicos ¿hay clases en vivo? sí todas las clases son en vivo Richard todas las clases son en vivo pero bueno con la facilidad de que si no puedes asistir al vivo siempre va a quedar grabada y puedes ir preguntando por detrás y creo que nada más muchas gracias ¿dónde podría ver la grabación? ah mira otra pregunta interesante ¿qué facilidad de inserción laboral tenés? bolsa de empleo ayuda con el currículum eventos con empresas todo eso y mucho más tenemos una bolsa de empleo que la llevan desde recursos humanos de KeepCoding es completamente personalizada te hacen un seguimiento te van enviando las empresas se comunican con nosotros con las vacantes que tienen nosotros las compartimos en un grupo de Slack que tenemos y te vamos enviando personalizado a lo que te pueda llegar a interesar también hay una asesoría con el currículum para adaptarlo a las necesidades del mercado y enseñarles a los que no estén tan a punto como dejarlo perfecto para las necesidades de las empresas y eventos con empresas sí en general el closing que es el evento donde muestran todos los trabajos finales de los alumnos también asisten empresas del sector también para ser talent hunter y llevarse nombrecitos y perfiles de LinkedIn para poder captarlos porque al final las empresas son las que van a estar desesperadas por buscarlos a ustedes más que ustedes a ellos así que bueno no sé nada más no sé alguna preguntita más para que resolvamos si no vamos cerrando por hoy que ya estamos a tiempo ¿dónde realizar la prematrícula? genial todos se descargan el temario que mandó Marina de igual manera yo mañana voy a enviarles un mail a todos los que se han apuntado a esta sesión de lanzamiento con todos los enlaces para que descarguen el temario para que puedan agendar una llamada con Vanessa si están interesados etcétera y bueno cualquier cosita estamos todos muy atentos a todas las que vayan necesitando y si no se escribiera cursos arroba keepcoding.io así es perfecto bueno muchísimas gracias y hasta la próxima gracias hasta luego ah gracias David que ahora muchas gracias por venir para desperder aquí un rato hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego a todos